Oye, pero lo que sí sabes, Cata, es Julito. Así es. Bueno, pongámonos de pie para presentar esta sección. Pero el cual no sabe que es Julio. Bueno, ustedes ya lo conocen, no importa. Julio es nuestro coreógrafo de K-pop. Ya. Él me enseña a mí y a toda la gente en sus casas, bueno, a bailar. En realidad, a mí me encanta bailar y él lo enseña paso por paso. Pero, pero, ¿conocí el K-pop o no? El K-pop. ¿No? El K-pop. ¿El K-pop? Ah, ya, el K-pop. K-pop. K-pop o K-pop. K-pop coreano. Sí, sí, sí. Exacto. Bailes coreanos. Así es. Y Julio es nuestro coreógrafo del canal. Y él nos enseña todos los pasos, paso por paso, así detallado, de algún coro de alguna canción. Ah, bueno. Así que vamos a ver de qué se trata esta nueva sección con Julio. Nuestro coreógrafo. Bueno, amigos, otra semana más con nuestro coreógrafo Julio, el mejor de todos. Y el día de hoy, ¿qué nos vas a enseñar, Julio? Les traigo a Icaraboy en el sonido chide. Y eso es muy difícil, me han dicho. Sí, es súper difícil. Sobre todo el movimiento de cadera. Julio, ya, a ver. Tienes que mostrarnos cómo es en, bueno, la parte. En completa. Claro. Muy bien. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Ya, perfecto. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, Julio. Tengo que decirte algo. Está muy difícil. Es difícil. Así que atentos de las casas, pongan ojo y ahora vamos paso a paso para que ustedes también se lo aprendan. Vamos, Julio. Mira, el primero, uno levanta con la cadera. Primero uno levanta con la cadera y ya. Baja. Baja. Y levanta la otra. Y levanta la otra. Y cuando tú vuelves a bajar, bajas con las manos. ¡Hu! Sí. Con un ninjito así. Ya, perfecto. Ahí quedamos. Después, ¿otra vez desde el principio? Desde el principio. Levantas. Arriba, cadera, otra y baja. Y ahora esto es con hombro así. Hombro, como hacia adelante. Claro. Hacia adelante y con cadera. Ya. Hombro y cadera del mismo lado. Hombro y cadera del mismo lado. Ya. Punto. Claro. Como un jiu-jitsu. Perfecto. Después, otra vez cadera hacia adelante. Cadera hacia adelante. Siempre cadera. Siempre cadera. Es lo importante. Muy bien. Para la derecha y la otra para la izquierda. Ya. Derecha entonces. Ya, vamos. Izquierda. Ya. Desde arriba. No, hagamos este paso. Ya. Derecha. Izquierda. Ya. Abajo. Cadera. Cadera. Con brazo y cadera con brazo. Cadera el otro. Ya. Desde arriba. Desde arriba entonces. Pongan ojo. Cadera. 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 Abro. Cadera y hombro. Cadera y hombro. Aplauso. Aplauso. Cadera. Cadera. Abro con cadera. Y abajo. Ya. Después puño con cadera. Puño con cadera. Puño con cadera. Y patito. Y patito. Muy bien. Y aquí viene otra parte. Viene otra parte. Ya, atentos entonces. Entonces uno hace el patito y como que golpea. Sí. Uno. Pega, 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 pega. Arriba. Arriba. Golpeo. Golpeo. Abro. Abro. Y vuelvo a abrir. Y vuelvo a abrir. Sí. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Desde arriba. Perfecto, perfecto. Hasta ahí nomás, Julio, porque esto está muy complicado para mí y yo creo para la gente de la casa igual. Pero hay que ir revisándolo, sí, en www.etc.cl y pueden verlo, repetirlo, repetirlo hasta que les salga. Ya. Vamos, Julio, entonces. Cadera. 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 Abro. Cadera. Cadera. Aplaudo. Cadera. Cadera. Bajo. Brazo con cadera. Brazo con cadera. Patito. Ya. Y ahora golpeo, golpeo, golpeo. Abro. Golpeo otra vez. Abro, cierro y abro. El movimiento es así. Ya, perfecto. Lo tengo, lo tengo. Ahora completa con música. Con música, ya. Ya. Vamos, Julio. Ahora. Ahí. ¡Ay, qué complicado! Bueno, ya, algo, algo me salió. Y ustedes en sus casas pueden seguir enseñando, pueden entrar al sitio oficial, etc. Y nos vemos en la próxima semana, Julio, con algo, por favor, no tan difícil. Nos vemos en el estudio. Espero que en sus casas también aprendan, aprendan. Pueden ver el video en www.etc.cl y ahí pueden repetirlo, repetirlo hasta que les salga. Y si vienen más cápsulas, además. Y si vienen mucho más cápsulas, obviamente. La gente lo está pidiendo y quiere ver todo Julio.